Regresamos con más información a Sonson TV Noticias. Habitantes, comerciantes y servidores públicos de Nariño marcharon para decir que están cansados de la extorsión a los diferentes grupos criminales de la región. Justamente en medio de la marcha que se realizó por la comunidad nariñense, la Fuerza Pública anunció la captura de alias Camilo, jefe del Clan de Oriente y autor de varios delitos. Nuestra comunidad hoy se encuentra muy contenta, nos acaban de dar la noticia de la captura de alias Camilo, comandante del Clan de Oriente, un grupo delincuencial que tenía ya desde hace varios años azotada esta región con el tema de la extorsión del microtráfico y hoy entonces la Fuerza Pública nos da esta excelente noticia. Nosotros no tenemos más que gratitud, gratitud hacia la Fuerza Pública, hacia la Policía, el Ejército, el GAULA y obviamente con la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Antioquia. Y qué bueno que se haya dado de igual manera esta captura el día de hoy en el marco de esta marcha de la comunidad nariñense, diciéndole a todo, mandando el mensaje de yo no pago, yo denuncio, porque nos tenemos que unir para que estos fenómenos delincuenciales no vuelvan a suceder en nuestra región. Precisamente el municipio de Nariño ha sido el más afectado por los hechos delictivos del Clan de Oriente. Especialmente la extorsión tiene a punto de la quiebra a campesinos y comerciantes de la cabecera municipal. Es una gran felicidad para el oriente antioqueño, el nororiente de Caldas, la noticia que nos da la Fuerza Pública. El día de hoy, después de media hora de haber terminada la marcha social, cívica en Nariño, donde estamos rechazando tanto la extorsión como otros medios violentos, nos confirman la captura de alias Camilo en compañía de seis de sus secuaces en la vereda Macanal, en el municipio de San Rafael. Le damos gracias a Dios, a la Fuerza Pública, por este logro, nos devuelve la tranquilidad al municipio y nos da la fortaleza para seguir adelante.